De todo corazón, puedo decir que mis respetos para los bloggers que hacen esto a diario. No solo me costó casi, bueno, prácticamente 20 días, que son los 20 días de enero que pasaron antes de que me decidiera hacer este video, sino que aunque no lo crean, llevo media hora poniendo la cámara. Ahora, como esta es mi primera vez grabando con un micrófono Rode que sí jala, tuve que hacer muchas pruebas, tuve que hacer muchas pruebas para ver si funcionaba en conjunto a grabarme solo con la cámara, la cual está enfocando automáticamente y espero que no me mantenga desenfocado durante todo el video, porque esto ahorita ha funcionado bastante bien, y poner la lámpara en otro tripié porque pues obviamente no cabe encima del micrófono. Pero bueno, como no nos vemos desde el año pasado, literalmente, desde octubre para ser exactos, el mes donde YouTube jodió mi vida, decidí hacer un video contándoles por qué 2019 lo considero mi peor y a la vez mejor año de mi vida. Sí, ya sé que llegó un poco tarde, ya se los conté, batallé demasiado para ponerme a grabar este video, y espero que realmente salga bien, ya que si bien al principio de mi canal hacía sketches y vlogs, realmente estoy bastante oxidado en este ámbito. Pero bueno, ya que estamos aquí, comencemos. No estoy tan orgulloso de decir esto, pero casi soy de esas personas que llegan a sus 30 años viviendo con sus padres, como Howard Wolowitz. Resulta que hasta el año pasado yo todavía vivía en casa de mis papás. Y no solo eso, sino que desde mediados de 2018 mi novia empezó a vivir también con mis papás. Los dos vivíamos en un cuarto de... de dos por dos. Y la verdad no sé cómo lo hicimos para sobrevivir, sobre todo porque jamás habíamos estado tanto tiempo juntos. Aunque creo que eso ayudó bastante para que ahorita cuando ya estamos viviendo solos en una casa, nos vaya bastante bien. Pero bueno, el año inició con mi novia, trabajando... en un empleo no muy bueno. Bueno, a ella le gustaba, pero lo malo era la paga y los tratos de los gerentes. Ya saben lo normal en México. Por lo que después de meses de trabajar en ese local del diablo, tan famoso en los hipsters que les encanta tomar café todos los días, la invité a trabajar conmigo. Porque como yo estaba por iniciar mi servicio social, necesitaba una persona que me ayudara a editar. Y por suerte, mi novia es bastante inteligente y ya tenía un poco de experiencia en cuanto a editores de video. Por lo que realmente no le tuve que enseñar la gran cosa, ya que gracias a que ella siempre ha visto mis videos, también sabía de qué iba. Por lo que prácticamente ella ya sabía editar cuando yo la puse aquí. Y pues sí, creo que prácticamente ya se cumplió un año desde que mi novia me ayuda a editar los videos. Al principio pensé que no iba a ser algo tan bueno, porque bueno, cada quien tiene un estilo y pues yo tenía el estilo de Oparrencia TV ya impregnado en la sangre. Pero como les digo, como mi novia ya había visto los videos desde hace mucho tiempo, me ha visto desde los inicios, pues ya se tenía grabado cómo se iban a hacer las cosas. Además de que, bueno, hasta ahora le sigo ayudando en cosas que no me gustan como se ven. Y prácticamente en cada video siempre corrijo una que otra cosilla. Pero ella es la que usualmente edita el 99% de los videos y el 80% de todo el video como mínimo. Por lo que no puedo estar más orgulloso. De hecho, cuando otra persona edita tus videos, una persona con creatividad y talento, la verdad es que da un resultado bastante bueno, ya que tan solo unos meses después de que ella empezó a editar los videos, comencé a recibir muy buenos comentarios acerca de la edición. Y si bien la edición de los videos de los últimos meses se ha vuelto un poco monótona, es más porque no hemos tenido tanto tiempo. Irónicamente, teníamos más tiempo para todo cuando yo hacía mi servicio social, que es a lo que voy. Comencé mi servicio social en una productora, de la cual no voy a decir el nombre porque la verdad no... no sé si les gustaría que hiciera publicidad de ellos o que los mencionara en un video mío. Pero bueno, comencé a trabajar en una productora. Al principio pensé que no me iban a hablar porque me dijeron, no, hay varios postulantes y... y aparte llegué tarde ese día porque me perdí. Pero al final me eligieron. Estuve trabajando ahí seis meses que podría decir... fueron... bueno, sí, acaban de ver un cambio en la luz y en el enfoque fue porque a mi lámpara se le ocurrió apagarse. Pero bueno, estaba en que esos meses en mi servicio social fueron entre comillas los mejores de mi vida. Los tres primeros no tanto porque todavía estaba viviendo en casa de mis padres, pero los otros tres cuando ya estaba viviendo en mi departamento estuvieron bastante bien. Pero bueno, de la casa de mis padres me salí más o menos a principios de mayo porque había una personita a la que ya de plano no aguantaba. Era un familiar mío, no voy a decir quién, pero era una persona que se fue y uno creía que, bueno, iba a hacer su vida por separado y pues me caía bien así por separado. Usualmente cuando no ves tan seguido a un familiar te cae mejor que cuando lo ves todos los días. Pasa muy seguido con los hermanos. Pero pues cuando esa persona que se fue y te cae bien porque no lo veas a diario regresa a tu casa a poner un negocio y prácticamente se adueña de toda la casa pues ahí, ahí todo cambia. Fue por esa misma razón que me mudé incluso antes de lo que planeaba y por suerte encontramos un buen departamento más o menos cerca, pero lo suficientemente lejos que sí quedaba cerca de muchos lugares que a mí me gustaba frecuentar. Por lo que pasamos un buen tiempo ahí. Lo único que no estaba chido era que no tenía patio porque pues era un departamento. Tenía un pequeño balconcito pero pues ahí no cabían todas. Así que pues les adapté un cuarto ahí se dice todo un ecosistema basado en las tortugas. Delimité el cuarto con blocs le puse todo tipo de tierra por si al caso. Y pues bueno, si me encuentran algunas fotos seguramente se les estaría poniendo en pantalla en este momento. Y los que me siguen en Instagram desde hace 5 o 6 meses muy probablemente lo vieran. La verdad es que la vida en ese departamento era muy buena. Para empezar entraba mucha pero mucha luz por lo que no solo me levantaba temprano sino me daban ganas de estar activo durante mucho tiempo. En la casa donde estoy viviendo actualmente la verdad está muy oscuro incluso cuando es de día. Y sobre todo ahorita que hay invierno por lo que eso afecta mucho en las ganas de hacer cualquier cosa. Es por esa misma razón que no estoy subiendo muchos videos que digamos en enero y que me tardé un mes en hacer este video. Uno nunca se da cuenta de lo que el sol puede influir en su vida. Pero bueno, este departamento tenía tres recámaras, tenía una cocina, una sala bastante amplia y lo mejor de todo, cuatro baños. Yo soy una persona que va mucho al baño. Voy tanto al baño que cuando salgo a algún lugar identifico los baños más cercanos por si al caso. De hecho, si vienen a Monterrey les puedo decir 20 o 30 lugares donde van a encontrar un baño gratis. No es algo que me haga sentir tan orgulloso pero sirve mucho en urgencias. Otra de las cosas chidas que pasó mientras estaba en ese departamento no fue solo que tuve mi primer viaje en avión sino que por primera vez viajé independientemente. No me van a creer pero los únicos estados a los que he viajado son Zacatecas, Coahuila y Tamaulipas y con mi familia. Y hace años. Por lo que me puso bastante feliz conocer un lugar nuevo que estuviera lejos y en avión. La verdad estaba aterrado antes de subirme al avión. De hecho, no sé cuántas veces tuve que ir al baño y mi novia y yo compramos chicles porque nos dijeron que eso nos iba a destapar los oídos o iba a impedir que nos dolieran como a muchos les pasa o al menos eso me dijeron. Pero por suerte y como pasa muchas veces ya cuando estaba haciendo eso ya cuando estaba encima del avión ya todo estuvo tranquilo. Digo, por suerte no hubo ninguna turbulencia. Pero la verdad es que si me estás viendo y jamás has viajado en avión y le tienes miedo no tienes nada de qué preocuparte. La verdad yo viví tantos años aterrado creyendo que encima del avión y cuando volara se iba a sentir de lo peor y me iba a estresar porque en las sillas voladoras de los parques de diversiones me aterro. Pero creo que me aterro por la poca seguridad que tiene y es como que si quito esta cosita me caigo a 50 metros de altura. Pero no, en el avión es bastante relajado es mucho más cómodo que viajar en un transporte público obviamente. No sé, quizá lo único molesto de los aviones y que siempre he visto que se quejan es de que te toque una persona muy grande en el asiento o muy molesta o unos niños porque de hecho sí tocaron que unos niños estaban pateando el asiento de mi novia. Pero no fue tan exagerado. La verdad todo al final fue más sencillo de lo que pensé. Y ya mi estancia en Ciudad de México fue mucho mejor de lo que esperaba. No sé, aquí en Nuevo León la gente tiene una muy mala imagen de los de Estado de México. Bueno, creo que todo el mundo tiene una muy mala imagen de los de Estado de México pero también de la Ciudad de México. Creo que aquí los critican mucho por lo que yo iba con pocas esperanzas de encontrarme algo bueno. Pero no, resulta que por lo menos en mi travesía me sentí seguro. Conocí gente muy amable y muy dedicada a su trabajo. Incluso la gente que me encontraba en la calle nos daba direcciones de muy buena manera y hasta se preocupaban por nosotros. Eso me pareció muy increíble porque es raro que encuentres algo así en Nuevo León. No es como que todo el mundo sea grosero aquí pero tiene una manera de ser una gran parte de Nuevo León que pues no sé, no te hacen sentir como en casa. Sobre todo las personas de servicio al cliente. Pero bueno, si les interesa más cómo me fue en mi viaje a Ciudad de México comentenme aquí abajo. Sí les gustaría ver un video sobre eso porque de hecho desde hace meses también planeaba hacer un video hablando de Ciudad de México pero bueno, ya se la saben. Otra cosa chida es que gracias a que me la pasé ahorrando mucho tiempo regresando del viaje inmediatamente pude comprarme mi batería nueva ya que de adolescente como muchas personas tuve el sueño de ser un rockstar y empecé a darle la batería. Aunque fue gracias de hecho gracias al Rockman y al Guitar Hero que aprendí a darle más o menos a la batería y que me gustó mucho. Bueno, por fin pude comprarme mi batería si encuentro el video aquí estarán viendo un timelapse de cuando la armé e inmediatamente después de eso también compré mi primer carro. Hubiera sido mejor que lo comprara antes de comprar la batería pero no pensaba que iba a comprarla que iba a comprar el carro tan rápido si no se me hubiera esperado y no hubiera tenido que pedir un Uber. pero bueno le compré un Chevy Monza 2004 o 2005 a un amigo o ex amigo porque aunque parezca como de película algo como un carro defectuoso puede arruinar una amistad o una mediana amistad. Sí, la verdad es que yo me arriesgué a comprar el carro sin fijarme mucho en si estaba mal o no y eso cobró factura muy rápido se me llegó a descomponer como 3 o 4 veces y tuve mis primeros viajes en grúa que fueron 2 en total. La verdad ya al final con ese carro ni siquiera podía andar seguro porque en cualquier momento se me iba a pagar. También traté de arreglarlo muchas veces le metí muchas cosas y al final jamás se pudo arreglar cuando pensé que ya estaba arreglado aproveché para venderlo desgraciadamente fue al hermano de una amiga al que le interesó comprarme el carro y se le descompuso el mismo día que se lo vendí y la verdad me sentí bastante mal porque yo esperaba que mínimo le funcionara un mes o dos sin que él se descompusiera pero ese carro sabía cómo hacerlo entonces él terminó vendiendo el carro de nuevo y así fue como me pagó y ya no sé cómo estuvo la cosa pero al menos me decíse de él ya después fui a una agencia porque me interesaba comprar un carro nuevo pero en esa agencia a pesar de que el tipo me entendió bastante bien pues no realmente ni siquiera me enseñó el carro por lo que fácilmente fui convencido por mi novia para ir a otra agencia donde encontramos una persona que nos dio un servicio prácticamente completo nos mostró el carro nos dijo por qué era mejor que el otro carro que yo quería comprar y todo estuvo bastante bien en esa agencia hasta que llegó el momento del financiamiento como este chaval me había dicho que era de la noche a la mañana que te aceptaban un crédito yo me confié y comencé a hacer los trámites incluso manejé el auto y ya había elegido el color pero la cosa fue que los de la financiadora o como se diga pusieron muchos peros muchos peros y muchos peros tuve que hacer miles de cosas y al final me desesperé y terminé comprando otro carro usado la verdad hasta el día de hoy no me he arrepentido tal cual pero dos días antes de empezar a grabar este video se descompuso pero por suerte descubrí que era la pila como quiera ahorita estoy reconsiderando comprarme un auto nuevo de nuevo pero pues ya veremos que pasa al menos ahora no me ilusionaré tan pronto este auto me ha acompañado a muchas aventuras de hecho he salido como nunca y ha funcionado bastante bien incluso subí a Instagram una imagen donde cargué un mueble que no cabía a ningún lado pero si me lo llevé como el buen mexicano que soy pero bueno regresando al tema del departamento ya cuando todo estaba bien un día me desperté con muy buena vibra incluso le mandé dinero a mi papá y dije por fin por fin estoy teniendo la estabilidad que tengo estabilidad económica estabilidad con mis videos porque ya me estaba poniendo al corriente y fue ahí cuando me llegó el correo de la muerte de YouTube por primera vez fue ahí cuando YouTube me quitó mi monetización y de esa vez realmente casi no se enteraron ustedes pero lo bueno fue que actué rápido y YouTube también actuó rápido y me regresó a la monetización lo malo vendría justo en la noche de estreno del Joker que en esa tarde fue cuando me volvieron a quitar la monetización pero no me volvieron a contestar jamás me quitaron la opción de enviar mensaje a ellos porque solo de partners y estuve sin saber qué hacer durante un tiempo de eso sí se dieron cuenta ustedes estuve más o menos como 20 días en monetización no más lo bueno es que para mi fortuna unos meses antes yo había estado platicando con Chucho Calderón y él me había comentado de una network que no sé si puedo mencionar pero bueno seguramente ustedes van a saber cuál es y si bien al principio de esta network no me había interesado ya después cuando me dijeron que mi canal iba a estar seguro con ellos y YouTube no me podría hacer lo mismo pues decidí que el porcentaje de comisión valía la pena para entrar a esta network además de que tengan unos poco más de beneficios y pues hasta el momento estoy bien estoy desde finales de octubre con ellos y todo ha salido bien no como MeToo que alguna vez consideré unirme a MeToo y ahorita todo el mundo se está quejando de ellos de la que me salvé pero bueno antes de eso junto a la desgracia de que YouTube me ha quitado la monetización y de que íbamos a recibir unos familiares justo ese fin de semana resultó que hubo todo un lío con los departamentos en donde vivíamos y ya no se sabía quién era el dueño de los edificios por lo que mandaron a desalojar a todos por suerte a nosotros no nos tocó luego luego pero eventualmente iban a venir por nosotros también ahora los están reclamando los dueños verdaderos y pues están desalojando a muchas familias digo a nosotros todavía no nos toca porque como que tienen una lista y pues a cada quien le toca no sé dentro de un mes o dos meses pues así que tuvimos que dejar el departamento y buscar una casa en menos de una semana y fue así como terminamos encontrando esta graciosamente terminé viviendo de nuevo en la misma colonia donde ya vivía con mis papás y en una casa prácticamente idéntica solo que más nueva la verdad no me gusta tanto esta casa creo que porque ya había ya había estado viviendo en una casa mucho más grande en el departamento tenía mucho espacio tenía más luz y sobre todo no se parecía a la casa donde ya había vivido 23 años de mi vida pero creo que si nos hubiéramos cambiado de aquella aquí todo hubiera marchado mucho mejor la verdad es que nos quedan dos o tres meses de renta con esta casa y no sabemos a cuál nos vamos a ir no sabemos si vamos a ir a una más grande más barata más lejana no lo sabemos yo solo espero que valga su precio y que tenga un poco más de espacio de hecho también si les gustaría un video hablando de cómo es vivir independientemente y todos los gastos que se tiene los puedo ayudar solo dejen en los comentarios y quizá haga un video de eso si me animo en menos de medio año la verdad es que lo que les he contado no es ni la mitad de locuras por las que he pasado este mes pero fueron las que más me marcaron en el año la verdad vivir independientemente y tener dinero para vivir dignamente es algo bastante bonito está chido no tener que andar pidiendo permisos porque si yo también bueno no pedía permisos pero si tenía que avisarle a mis papás y salía a algún lado sobre todo si va a llegar tarde y es lo mejor de todo no tienes quien te reclame si llegas tarde puedo hacer el ruido que quiera ahorita estoy grabando en mi cuarto pero sin que nadie me reclame por estar hablando muy fuerte puedo tocar batería a la hora que sea puedo ponerme a trabajar en lo que sea la verdad es que mi plan a futuro es hacer muchas cosas como sabrán me gusta dirigir cosas me gusta grabar cosas en live action y me gustaría encontrar pronto gente que también tenga esa ambición de escribir de grabar de realizar sketches series cortometrajes creo que esa es mi mayor meta encontrar gente que quiera lograr cosas lo más parecido a lo que yo quiero hacer y hacer cosas estoy seguro que si me junto con personas que tengan un objetivo muy parecido a mí creo que podremos lograr algo bueno y de hecho si tú eres una de esas personas te invito a que te comuniques conmigo ya sea por facebook por correo por instagram realmente estoy buscando personas que me motiven a hacer cosas como esas el 2019 no empezó muy bien para mí la verdad fueron meses de mucho estrés pero a mitad de año todo cambió y se volvió bastante bueno tengo un trabajo que me encanta tengo dinero para sobrevivir y darme algunos gustos y sobre todo tengo gente que me apoya lo más épico del 2019 fue terminarlo con 500 mil suscriptores y es algo que realmente no me esperaba a principios de este año pero todo se lo debo a ustedes y la verdad estoy muy agradecido la verdad me gustaría hacer muchas muchas cosas en este canal desde producciones originales hasta ayudarles no sé con tutoriales la verdad es que yo estoy disponible para ayudarles en lo que sea ya si si quieren consejos para cómo grabar cómo grabar audio cómo editar un video incluso creo que platicarles mis problemas o con lo que más he batallado en este ámbito creo que sería de muy buena ayuda y la verdad si puedo ayudar a los sucurrentes que me han dado todo pues creo que sería muy gratificante para mí de hecho también tengo en mente hacer especies de convivencias o cosas así para conocerlos de frente a frente aunque por el momento solo tendría que ser en Nuevo León pero la verdad creo que este 2020 me gustaría hacer grandes cosas y estoy seguro que con su ayuda podré lograrlo bueno por el momento creo que no tengo nada más que decir más que muchas gracias por darme este increíble año la verdad sin ustedes no hubiera sido creo que tan bueno y esperamos que las cosas sigan creciendo yo soy su amigo Franco Sáme y nos vemos en la próxima me ha chau chau jam